Llegar a algún lugar A mí Estando arriba Sí, eso y mucho más. Yo creo que va a ser como un tipo de desahogo musical. Y por mi parte a mí siempre me gusta entregarme plenamente mi escena. Y sé que va a ser algo lindo. Presentarse en Puerto Rico siempre para mí es otra cosa con mi papá. Siempre me preguntan de los públicos y yo, bueno, Puerto Rico es aparte porque en mi casa la energía es bien distinta. Es que el deseo de presentarme aquí es bien diferente. Y sé que hay un entendimiento y una familiaridad bien especial que no hay en ningún otro lugar. Así que sé que va a ser algo bien energético, bien emocional y bien profundo. Así que estoy bien ansiosa por presentarme ya. Y estoy en ese proceso, pero va a ser algo... No sé, yo creo que... No sé si esto suele ir a un movimiento completo. Yo pienso que sí. No sé si esto suele ir a un movimiento completo. Y era mentira Estoy suspendida Estoy suspendida ¡Gracias!